El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, llegó hasta Dichato para inaugurar 42 nuevas viviendas del sector Chacra Santa Alicia, las cuales comenzaron a construirse en mayo del 2012 y son parte de un proyecto de 50 viviendas en total, que significarán una inversión de 987 millones de pesos. Yo quería estar aquí porque esta entrega del día de hoy refleja una dificultad muy grande que tuvimos, que fue el incluso tener que diseñar normas nuevas para viviendas que incluyeran el riesgo de un tsunami. Ojalá, Dios quiera, que no tengamos que pasar por eso nuevamente, pero ustedes pueden ver estas viviendas, tienen fundaciones especiales, tienen el primer piso en hormigón armado, han sido diseñadas para que el agua, digamos, pase a través de ella y no las destruya. Son tres modelos de dos y tres pisos con superficies útiles construidas entre los 55 y 57 metros cuadrados, con una planta libre, living, comedor, cocina, baño, dos y tres dormitorios, los que tienen muy contentos a sus nuevos habitantes. Feliz, feliz, contenta, es un gran privilegio haber tenido al ministro en mi hogar, en mi nuevo hogar, que esperé los largos tres años, pero sirvió la espera. Felicidad enorme, súper contenta. A pesar de la alegría, un grupo de vecinos se encuentran preocupados, ya que denuncian que el alcantarillado, que pasa por sus nuevas viviendas, no están recepcionados por la empresa Esvío, provocando el colapso de ellas. Como todos lo han dicho, contento con las nuevas casas, bien equipadas, buena calidad, pero sí hay algo que empañe en nuestra alegría, que es que el alcantarillado, la red de alcantarillado de nuestro sector, nuestra población, no está recepcionada por Esvío, y desgraciadamente, como usted puede apreciar, acá la cámara que corresponde al colector acá de calle Monserrat, está rebalsando, ya está empezando a colapsar. ¿Qué va a pasar mañana cuando estas 49 viviendas que han sido entregadas, van a haber 40 baños más, es la incertidumbre. Eso ahoga un poco a España, nuestra alegría de haber recibido en nuestras casas hoy día. De esta manera, dichado de a poco, comienza a poner fin a las aldeas, y según cifras entregadas por el ministro Rodrigo Pérez, el 88% de las 897 familias damnificadas del balneario tienen su vivienda definitiva reconstruida y entregada, es decir, 793 ya tienen sus casas terminadas y las 106 restantes están en plena construcción.